La consuegra continúa con sus fiestas patronales en honor al Cristo de la Veracruz. La procesión del patrón se llevó a cabo a través de las calles de la localidad en uno de los actos litúrgicos más esperados por los vecinos. El significado es hacer custodia en Semana Santa, porque somos cofradía de pasión, hacer custodia al santo sepulcro. Lo que pasa es que en este caso vamos a custodiar a nuestro Cristo de la Veracruz. Un desfile procesional que ha recorrido algunos de los puntos más emblemáticos de consuegra, como el antiguo convento franciscano y la iglesia parroquial de San Juan. Uy, es que me emociono muchísimo. Muchos recuerdos. Y han sido años duros, ¿verdad? ¿Qué petición le podemos hacer a Cristo? Que tengamos salud para acompañarlo. Se agradece mucho ya salir y disfrutar un poquito de nuestro Cristo. Que nos dé salud a todos y trabajo. La imagen del patrón estuvo acompañada, entre otros, por fieles y devotos. La banda municipal de música de consuegra y representantes de cofradías y hermandades. Uy, para consuegra, pues único. No para consuegra, hay muchos pueblos que vienen también aquí. Veneración hacia el Cristo de esta localidad en la que tampoco faltaron gestos de respeto.